Amigos, por fin, un día legendario. Hemos entrenado muy fuerte para este partido. ¿Ya lo vieron en el vídeo anterior? Espérate, un capitán siempre tiene que tener el uniforme. Si no han visto el vídeo anterior de entrenamiento intensivo que tuvimos, ganó Salcedo. Salcedo se merece ser capitán hoy. Qué gran cargo. Y la gente suele poner como un brazalete, ¿no? Amigos, la boina de oro. La boina de la petante. Qué chico. Tienes recorrido, ¿eh? Claro, esta boina es de Gilbert. ¿Te lo prestó? Sí, me lo prestó. A ver. Chivo, Salcedo, boina. Tito esticazo. Mano del bombo. Ah, para las tácticas. Tácticas. ¿Cómo vamos a jugar? ¿La alineación? 1-1-1, porque tenemos que tirar de 1-1. Es muy importante. Muy bueno. Se subraya esto, muy importante. Y no solo el 1 es porque jugamos 1-1-1. El 1 es porque somos number one. Yo nada más despertarme hoy en el grupo, cuando Pollo avisó de que hoy era la final, empezamos ganando esta mañana. Es verdad. Gran mensaje del capitán, ¿eh? Motivando al equipo y diciendo que hoy ganábamos sí o sí. Ahí empezamos ganando. La mentalidad influye mucho. No, y entrenando. Desde el otro día estamos ganando. Vamos 2-0. Así que nada, vamos a ver que... Nuestros fueron inteligentes, están en su calentamiento. Estamos mirando cómo juegan ellos. Los puntos débiles. Y entonces yo, a raíz de cómo juegan ellos, pues yo voy poniendo, pues mira, tú tiras primero, tú tiras segundo y vamos alternando. Tengo que decir una cosa, y es que el capitán, que está allí, que en Pollo 5-10 es muy bueno. Aquí no sé si será el capitán, ¿eh? Brillatorio, dices tú. Sí, brillatorio. El capitán aquí es de Charlie. Salido ahí, ¿no? Sí, el capitán. Recuerden, 1-1-1, quédense con eso. Perfecto. Gran táctica, ¿eh? Y la táctica... ¿Cuánto lleva tiempo elaborándola? Es el capitán, cabrón, que eso... Pero los jugadores también influyen. Yo creo que la táctica buena sería si esta es la bola, o sea, chiquita, la nuestra dejarla aquí. ¿Qué opinan? Muy buena táctica. ¿O opinan que eso es correcto o no? Sí. Y ya si Ruimán la deja aquí, claro. Pues ya increíble. Imaginando que estas dos son las de ellos, tirar bomba de monta hacia esas dos. Claro, no hay que tirar la bola a lo que viene a ser recto, sino una bola... Exacto. Bombeada. Una granada. Bombeada. Bomba de monta. Voy a decir una cosa, y es que yo el otro día, al ver el calentamiento, si no lo han visto, pueden ir al canal de mi amigo Un Pollo Claro, verlo. Que están en el mismo canal. Sí, suscribirse y darle like y comentar que Ruimán tú vas a encargarte, por eso vas a tirar uno de los últimos. Y no la afición ya. No, 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 no. Le dejó la guagua. Le dejó la guagua, amigo. Llega tarde. Chose, guagua y todo. Llega tarde. Gaby, felicidades por clasificarte contra el Nápoles. Ah, que no jugaste. No pasa nada. Tenemos una buena noticia, creo, para ti. De cambiar la nacionalidad. Vimos que firmaste los papeles. Se rompió. Dedo Meñique. Y ahora lo quiero así. Coco, ¿dónde estás, Coco? Dale. 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 No hay ningún problema. El otro día tuvimos que eres la punta fuerte. Te hemos fichado. Sabíamos que tenías pasaporte español. Claro. Doble nacionalidad. Muy importante, chicos, que ahora mi compañero un Pollo Claro no se acaba de acordar. La bola chiquita es esta, como dijo Pollo. Si estas bolas son de ellos, vamos a dejar que Ruimán tire en última de la ronda porque Ruimán era bueno el otro día haciendo bomba de Montequera. Tiraba así y quisiera estallar y la lanzara para aquí. Baja la voz que nos están escuchando, ¿No me viste que dijo hola, la? Hola, la que lo captó. Por eso, Ruimán, tú vas a ser el último de cada ronda porque normalmente esto se tiene que hacer lo último. Así que tú vas a ser el que reviente el mazo si las dejan pegadas. Perfecto. Tengo un apunte de añadir. Por fin sacamos ya la línea de ropa Santa de llavales. Les dejo el link en la descripción. Choo. Estoy bastante contento. Ya, no, simplemente un poquito de... Inclusivo, ¿eh? Es el marco público. Es un Pollo Claro. No, no, buena calidad. Sí, pero tengo que decir una cosa. Esta no es la camisa oficial. Esta me la compré en Sara y la preventa va a llegar justo en mayo. La ropa. Pero la cabrera va a ser así como la cabrera. Así no. Es mejor, Salcedo. Porque ya cogimos la prueba ya, lo hablamos por todo esto. Llevamos cuatro años con esta... Estos cuatro años planeando una marca de ropa. Eso tiene que ser potencial. Amigo, no se hable más. Vamos a calentar muñecas. Sí, un poquito de calentamiento y... Empezamos lo que viene siendo la... 1-1-1. Titular, ¿no? Al final. Recuerdenlo. 1-1-1. Trabajando en silencio. Hay mucha gente, ¿no? Sí. Mira lo que traje, Gilbert. Claro, claro. Claro. Te confiaste, ¿eh? Viste la mano que tenía mono. No, se confió yo que me la dio. Bueno, familia. Han habido problemas. Porque, claro, nacionalizamos a Javi, se bugearon y dijeron ¿cómo traemos a toda Francia? Mbappé, Ribery, Maloudat. Están todos. Sí. Ella es nuestra ahora mismo. Increíble. Felicidad. Gilbert nos dijo que las normas son tener las mismas bolas en cada equipo. Exacto. Entonces, no importa que seamos más, algunos tirará más bolas que otros, pero mismas bolas en dos equipos. ¿Cómo te llamas? Bernadette. Bernadette, Marco. Encantado. Bernadette es nuestra misma. Perfecto. Yo soy media... Hablo cuatro idiomas, no importa. Yo soy de Sudamérica. Te juego con... ¿Eh? ¿Ok? Deux de vos juegan con tres bolas. ¿Ok? Uno de ustedes dos tiene que jugar con tres bolas. ¿Ok? Vale, perfecto. El que somos menos. Perfecto. Perfecto. ¿Qué haces? Tú elijas. Tú tienes que tener tres. ¿No? ¿Tú tenés? Pero cogemos nuestras bolas también. No. ¿No hacen falta? Dos de ustedes coge. Sí, pero tenemos bolas. Las cogemos nosotros, las nuestras. Ah, sí. Ah, sí, sí. Cógelas. Más bolas, más... Sí, sí. Tenemos siete ahí. Siete bolas. Y da con eso, ¿no? Con los de nosotros. Yo tengo dos también. O sea, son profesionales ya. ¿No? ¿No? Las de nosotros son las de las baratijas, ¿eh? Ah, no. Estas son una buena. O sea, son buenas... Estas creo que son David también. Dos. Respeta. Las cuatro un poco pesadas para mí. Uno, dos. Me acaba de dar sus bolas. Sí. ¿Lo son? ¿Lo son? O sea, son dos, tres y tres. O sea, dos personas tienen que tirar tres. Yo tiro dos y el tiro dos. Yo tengo tres y no. Pero tú deberías tirar tres, que eres el capitán. Claro, con más... Sí, pero... Y el limán. Es más liso. No, no, tú eres tu birro. Sí, pero yo te es birro, amigo. Da igual. Vamos fluyendo. Estamos preparados. ¿Qué? La mano... ¿No? Sí. El primer lanzamiento, la mano como tal. Inocente. Mano inocente. Mira dónde las vas a tirar. Ya estamos en oficial, ya. Sí. Másimo 10 metros. Másimo. Másimo 10 metros. Sí, entre 6 y 10. Por favor, vamos a centrarnos. Están desconcentrados. Capitán, ¿qué pasa? No, no, eh. Chicos. Claro, que estamos ya. Me dice que tire ya. Toma cerca de él. Ah, bueno. Espérenla. Ay, qué peso. Ay, qué peso. Ay, qué peso. Escuché risas por aquí, ¿eh? Pero me está yo. Acabo de escuchar risas de Francia por aquí. ¿Sí? Sí. Vale, claro, claro. ¡Oh! 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 Acabo de ver una cosa. Cayó en el bocadillo. Muy fuerte, ¿eh? Aprovecha, aprovecha. Tira tu bocadillo. Ruimán va a querer ir al último con lo de romper, como habíamos hablado antes. Buena. Uf. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Estamos nerviosos. La presión. La presión. ¡Fuerte Ventura! ¡Fuerte Ventura! ¡Fuerte Ventura! ¿Qué es más? ¿Qué es más? El Luis Santos. ¿Qué es más, qué es más? ¿Qué es el Santos? ¿Francia, no? No, no, no. Si tiraste tu bocadillo. Ustedes tienen que jugar hasta ganar. Perfecto. Entonces viene otro. ¿Así? Sí. Vale. Tienen una más cerca. ¡Ah! ¡Qué bomba esto, eh! ¡Hasta la presión! ¡No es Norma! Bien, 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 bien Por poquito, eh Otra Ahí llegué, chicos Tranquilo Qué buena, qué buena Sí, sí, sí No, no Saca el metro Ya Seguimos Bernadette Bernadette Mírala Un nuevo pichichi, un nuevo pichichi A ver Sorprende Stop, 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 stop Oh Yeah Mira otra vez No, 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 no Sí, sí, curva La de Rovinho Sí, sí La de Rovinho Bien, bien Prima, Janik Doble tiro, pero bien Ahora tienen que tirar hasta que ganen la ronda Sí, sí, sí Vuelta, ya Vuelta Yuhu Este fue Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Vivo con ese, eh Vivo con ese Ay Vamos a dejar a Ramón para el último Nos volvieron a ganar, ¿no? Sí, sí, sí Hay que dejar la bolita a la casa Me apoyo, líala Buenísima La de Ronaldinho Sí El metro, el metro El metro El metro Perdón, perdón Esta es buena Buena no, buenísima Buenísima El metro Metro No hace falta ni metro No hace falta ni metro Sí Ay Uuuuda Ahora dos Ahora dos Pues ríen Ahora dos Tienes respeto Tienes respeto Tienes respeto Ahora dos Lo que no saben es que están hablando del capitán ¿Qué te da azúcar? ¿ ДóndeCP Meta ¿La inversa? Jom Ahora baja, ahora baja O No debes Es difícil por el boquete este que hay aquí. Ven, mami, anda. Claro, tú tienes que hacer ahora bomba de monte. Qué buen apoyo, qué buen apoyo. Ahí se la pide. Eso es lo que tiene que hacer Riemann ahora, Javi. Y dejamos a Riemann para la última. Falta Bernadette, ¿no? Es verdad, tiró las dos ya. ¿Ves? Es el hueco ese. Nos está matando. Última. Esa es la última aventura. Riemann, última. La tienes en tu mano. Última. Bomba de monte, Riemann. Si te ves capacitado para pegarla, pégala. Si no, bomba de monte. Qué bien habla el capitán. Muy bien, capitán. Es el boquete, es el boquete. Míralo, míralo. ¡Ay, Dios! La más buena. Casi coge la bajada. Un poquito más. Esto es Nakitoy. Sí, Nakitoy. Y no está. Pero bueno. ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos? Cinco. ¿Puntos? Uno, un punto solo. Ah, que todavía quedan. Ah, que quedan. ¡Uf! Tres bolas. No es fácil. Tres bolas todavía les quedan. No. Todas las que dejen cerca. Todavía pueden pasar cosas, eh. Ay, no. Vayan a puntuar. Para mí no tienen un punto. ¡Ay, ay, ay! ¡Míralo! Esa es la mía, ¿no? Dos. 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 Dos puntos. Solo quiero que empuquen esa bola. Uf. Es bola de año. Es una guerra mundial, mira esa. Es una guerra mundial. Es una guerra mundial. Capitán. ¡Uf! ¡Oh, joh, joh, joh! ¡Oh, la, la! ¡Lanchanos! Es posible. Tres. La agubera. ¡Oh! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ah, todavía chico, mano. Nos están, nos está… … palizas, sí. No pasa nada, hay revancha. Cosículo cuatro, eh. Cuatro, sí. O cinco. ¡Ay! ¡Buena, buena, buena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuatro, cinco! ¡Cuatro, cinco! ¡Esta no sé! ¡Mira eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡No sé! ¡No sé! ¡Vamos, Metro! ¡No los emotivamos, Metro! ¡El bar! ¡Mira, mira, mira, Metro! ¡Seis cero o cinco cero! ¡No, espérate! ¡Allá! ¡Yeah! ¡Esa es nuestra! ¡Esa es nuestra! ¡Catastro! 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 ¡La blanca es de ellos! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro cero! ¡Y ahí ya! ¡Finito! ¡Finito! ¡Aquella más cerca! ¡No, la blanca es de ellos! ¡Es nuestra! ¡Cuatro! ¡A mí, bro! ¡Primera ronda 4-0! ¡Paliza! ¡Cuatro cero! ¡No pasa nada! ¡A ver, Royman! ¡A ver! ¡Habamos oficial de Betancas! ¡Marcador! ¡The corner bowling! ¡4-0! ¡Y se ríe! ¡Lloviendo! ¡Lloviendo cosas desde fuera! Como capitán, tengo que hacer rotaciones. Pollo fue el más acertado que vi. Tú vas a tirar las tres bolas en vez de dos. Tire tres, te diré tres yo. ¿Ah, tienes tres? Sí, sí. Vuelves a tirar tres, vuelves a tirar tres, y las otras tres se las vamos a dar a... Sí, sí, Bernadette. 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 Bernadette puede liarla, ¿eh? Y nosotros los dos chicos, ¿vale? ¿Tú piensas que es a 13? A new opportunity, enjoy. Estoy más frío. Están de burlones. Sí, están burlones, están burlones. Amigos, segunda ronda oficialmente se cambia de lado. Ahora tiramos de aquí hacia allá. Porque estamos jugando 100% normas de las Olimpiadas, o lo del Mundial. ¿Pero de qué familia? Porque llevo hace 63 años que vivo en el... En el de los Hernández. Ah, de los Hernández. Sí. ¡Buena! Increíble. ¡Uf! Acaba de perder el tío. Javi, no estás grabando lo que quiero, ¿vale? Necesito hacer al Ruymao, que los hermanos han estado atendiendo. Ruymao, coge el móvil. ¡Hasta luego! ¿Qué vas a decir? Dijo hasta luego. Yo solo un poco de risa, Javi. Dale tres a ella, dale tres a ella. Sí, sí. Lo que pasa es que son diferentes. ¡Ay, no! ¡Mierda! Vale. Bueno. Creo que... Tiro yo ya. Javi, porque tenía tres también. Javi, no tira. Hay que entrar por aquí. Hay que entrar por la derecha. Sí, Javi. ¡Oh! ¡Qué buena! Ahí hay un... Sí. ¿Qué tengo que hacer yo, Javi? Otro. ¡Oh! ¿A dónde te iba? ¡Ahí estoy yo! No fallé. Apoyo lo había acertado. Hice bien. Seguimos. No, que no fuéramos, nos dijo. Toma, Javi. Javi, salseo como capitán. Un poquito de... Tal, ¿no? ¡Qué sorte! Ahora tienen que tirar ahí. Tranquilo. Vamos jalando a nosotros. Esa es nuestra, la más pegada. Sí. Oh, ne. Nos metimos en la mente, eh. Que sigan gastando bolas. Que sigan tirando, sigan tirando. Gilbert. ¡Uh! De más francés, eh. En el baile. ¡Oh! Seguimos vivos. Seguimos vivos. Yo se lo miro a aquel como a las frotas. Mira como a las frotas. Esa es paquita. La conserva, ¿no? La conserva. Ay, 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 ay. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Dos bolitas o tres a ellos. Y nosotros estamos esperando a que terminen ellos para puntuar. Claro. Claro. Nosotros ahora tenemos que cercarlas todas. Todas. ¿Ustedes lo tienen que estar haciendo ahora? A ver cómo están jugando ellos. Para aprender, sobre todo. Claro, porque están gastando hasta las bolas. Para ver táctica. Es que está chulo. Sí, pero espérate. Llegó una leyenda. Uff. Carly ya. Dale, Carly. Tienes nerviosos, Salsio. Claro. Claro. Sí. Es que es lo que pasa. Hay que concentrarse. Es a mí, en serio. Sí, sí. Me queda una bola. ¿Quieres ir tú a reventarla? Yo voy. Yo voy. A mí me quedan dos todavía. ¿Dónde, Jami? Salsio. Salsio. Gracias, Salsio. Salsio, está en puesta. Qué regalo. Allá voy. Esto parece el monturrio para las bicicletas. Voy a quitarle una bola. Hay que quitar bola, Ruy. Granada, por favor. ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Oh! ¿Qué dije yo antes? Ruyman es bueno haciendo bomba de monte. Están discutiendo ahí. No, no, no. Están diciendo... Está ahí. Está bueno. No, no. La brillante es nuestra. No, esa no es tuya, Salsio. Dos. Dos. Esa es mía. Tres. Ah, puede ser. Tres. 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 No te estás ganando la boina, Salsio. Te lo digo, no te la estás ganando. Tres. Ah, vale. Vale, vale. Sí, son de ellos. Tres ahora mismo. Nada, voy a pegarle. Voy a pegarle una. ¿Dejar a mi BNG fuera de atirar? ¿A atirar una? Bueno. Oye, yo aquí, sinceramente, como capitán, yo creo que deberías ir a dejarla pegada. Sí. Darle es muy difícil. Encima tienen dos pegadas. Hay que dejarlo a máximo pegada. Date cuenta que hay un Badenga aquí. Sí. No, no, no. Un Bademonte, tío. Bomba de monte. Se va pegando. Pégalo, Rimón. Qué bueno. Qué bueno, Rimón. Olala. Ah, un polín mero. Venga, Javi. No, no, espera, espera, espera. Falta ella. Sí. Mi uno. Mi uno. Oh, qué buena. Qué buena. Sí. Qué buena. No, no, no. Una solo. No, no. Tres bolas. Es verdad. Una, una. Uno, cero. Pero bueno, bueno. Le quitamos tres puntos, eh. Javi, pegada. Pegadita. Y vamos a dejar a Javi fuera y va a tirar una bola. Verás que la va a llegar. Mira. 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 Olala. Sí, sí, sí. Sí, gana. A ver. Uf, metro, eh. Esto es gana. Sí. Sí, es verdad. Con una bola. Javi, cambiamos rotaciones. Espera, espera, espera. ¿Qué le queda? Hay bolas todavía. Recuerda. Oh, 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 oh. Tenía una bola en la manga. Jajaja. La tenía escondida. Rijmán que las esconde en Rijmán. Rijmán las esconde en Rijmán. Estas mujeres buenas, eh. Es buena, eh. Seguimos ganando, seguimos ganando. Vamos. A ver. Una. Una vez. A tosión. A tosión. Tres. 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 Tres, sí. Una, dos, tres. Vamos, equipo. Vamos, remontamos, señores. Vamos, cuatro, nueve. Remontamos. Aquí, yo lo puse ya. Equipo, venga. Cuatro, tres. Bien, bien. Javi, lo dejamos tirando una bola y fue el que nos dio la victoria. Javi, tiras tres ahora. Tres. Tres, dos, dos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bernadette. Yo no sé si Bernadette está jugando en contra o con nosotros. Tú tiras tres, Javi. Pero yo despejo una bola. Eso no lo cuentas. Es el despeje que hice. El primero que despeje fui yo. Sí, pues yo te quiero ceder la bola. Yo te la salgo. Yo te la salgo. Yo te la salgo. ¿Cómo me voy a poner yo tres si soy el capitán y estoy siendo el maño? Con los nervios me están presionando. Vale. Buena, buena. Bueno, dos malas. No está mal, no está mal. No está mal. Uh, mamma mía. Buena. Bien. Bravo, Juan. Buena. Siguen tirando, ¿no? No. No, no, no ganó. Nosotros. Yo voy primero porque soy el maño. La sal se lía la coña. Esta no. No, 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 no. Y ahora, ahora sí. Ahora es posible. No. No. Capitán, ¿qué pasa, capitán? La ejemplo. Esta. Oh. Esta. Oh, bien, amigo. No. 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 Javi, que nos dio la victoria antes. Uh. Gaby. Sí. Ve. Nada. Dale la boina. Me dio la mano como dije. 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 Pero ya la mano tenemos sucias. Es igual, pero tierra con tierra, hermano. Como en la guerra. Sí. Bravo. Esa mano vale dinero. Me toca. Me toca, chicos. Embudo. Se la pegaste. Vale, ¿no? Sí. Gracias. Nada. No, qué joder. No, qué joder. Se va a acabar con una. No, el ringman tres bolas. Nunca más. Pistolón. Bernadette. Bernadette la lía ahora, tranquilo. Yo creo que soy para reventar. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que voy a usar una de granada, ¿no? Claro. Yo voy a usar una de granada y tú pegarla. Mira. Granada. No, se pegó más. Oh, Dios. Ustedes siempre pueden crear eso. ¿Rompo granada yo o lo hacemos? Sí, no, no. Rompe. Rompe y en serio. Pero tú vas a ir en plan pepino. Como tú veas, como tú creas que le vas a dar. No, Javier. ¡Bien! ¡Bien, Javi! ¡Bien, Javi! Buenísimo. Vamos a ver lo que pasa. Uno, dos, tres. ¿Nuestra? Sí. Creo que sí. Uno, dos, tres. Sí, tres nuestras. Tres nuestras. Javi la está liando. Aquí. Dos, sí. Uno, dos, tres. Esta. Mía. Sí. Cuidado que aquí vienen las trampas, ¿eh? Tres. Cuatro. No, ¿y esa? Cuatro. Esa es nuestra. Esa es mía, creo. Sí, la tuya de antes. Creo que es mía. Mía, mía. Todas las que nos pasamos. Cinco. Una, dos, tres. Cuatro. Cinco. ¡Seis! ¡Seis! ¡Siete! ¡Todo! 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 ¡Uf! Están pasando cosas aquí, ¿eh? Sí, están seis, ¿no? Juan. ¿Y si ponemos bar? ¿Cuántas bolas? Tres. Cero. Cero ya. Cero. Cero. No, no sé. Finis. Finis, finis, finis. Ahora mismo vamos a ir cero. Tienen que liarla ellos. Y tienen bastantes bolas. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Esto no es? ¿Fuera de dónde? Sí. Si el boliche, usted juega juntos. Sí. Oye, chan. Si pone uno de ustedes el boliche. Ah, vale, vale, entiendo. Las bolas que le tiran son para dos. Lo que quedan es para los dos. Porque uno, dos, tres. El sol. Hostia, qué guapo está eso. Sí. La polla, la técnica del boliche. ¿Explican eso bien? Si el boliche. Esto de aquí. Lo sacan de aquí. De lo que viene siendo la pista. La cuerda. La cuerda. Todos los puntos que tiene en la mano. Son para ellos. Eso lo sabemos nosotros, ¿eh? La suma. Gilbert. Eso lo tiene que explicar antes Gilbert. Bueno. Tiene razón. Tiene razón, dice. Pero es muy difícil. No paro de ver el multiverso Spain aquí. Te lo juro. Mira. Posición. Se viene puntería boliche. Posición. No es fácil eso. No es fácil. Pero ya la lío. El boliche es pequeño. Joder, es muy bueno, ¿eh? Una solo por dos. Esta. Esta. De 6-0 a 1-0, ¿no? Vale. Buenas tardes. Tiene la otra, tira otra. Tiene la otra. Tiene la otra. Tiene la otra. Tiene la otra. ¿Finito? No, no es. Yo les quedo un montón de bolas, pollo. Sí, bros. Que las esconden pa' qué tal. ¿Qué tal? Le quedan 4. 4, claro. 5-5-5-5, eh. Va a entrar por la banda izquierda, eh. Míralo. ¡Oh! Gilbert. Muy bueno. Seguimos, seguimos. Uno por dos. No, no. No, finito. Una pasa aquí, eh. Mira, el capitán diciéndole por dónde tiene que llevarla. ¿Es el capitán en bolos y...? Sí. Uh, como la lanzó. Qué mágica. Uff. Se lanzó muy mágica. Robiño, Robiño, Robiño. Se lanzó muy mágica, eh. No. ¿Por qué no? No. ¿Cómo? Eh, eh. Metro, metro. ¿Metre? Ah, no. ¡Vete! Sí. ¡Vete! ¡Vete! Va, pala. ¡Astación! Va, te voy a bárbara. Aún, va, vale. Digo, no, espera, no, espera. ¡Ahí! ¡Oh! ¡No! ¡Uh! Abracitos. ¡Uno! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Una, no! ¡Una, no! ¡Vale, vale! Sí, sí. Otra, ¿tienes otra bola? Te juro que les esconde. Ah, vale, vale. ¡Súper, súper! ¡Otra! ¡Se la sacan del bolsillo! ¡Se la sacan! ¡Se la sacan! ¿Cómo se la sacan? Multiverso, hazlo. Hazlo tuyo. Quiero hacer la técnica de la cobaya. ¿Cuánto? Cinco. Uno, puntuaron, ¿no? De ir 6-0 nosotros nos sacaron un punto. Está bien, está bien. Es a 13. Queda partido. Bueno, queda claro de que Javi es claro liante. Javi sigue tirando 3. Yo no sé cómo gané el otro día como capitán. Te voy a decir una cosa. Llevo un mes alce, tú sabes, estresado con todas las cosas que tengo que hacer y demás. Esto me está estresando más. Yo necesito ganar. Necesito ganar, bro. Aquí es convocar, desconvocar. Que la diga en una partida, se ganan las 3 bolas. De momento Javi y capitán. Javi y Pollo. De momento siguen, ¿no? Yo tiro a los dos primeros. Hostia, tiraron ya la canica. No esperan, no esperan. Déjame a mi primero, Riman, que yo estoy más ñoco. ¡Eh, eh, eh! ¡Arbitro! ¡Eh! Se cabreó. ¿Qué ha de pasar? Tiró la bola contra el suelo. Se enfadó. Pero mira cómo se la escondió para después. ¡Uh! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Bienísima! ¡Vamos, vamos! Se merece otro. Fichaje. ¡Pasa! Nada. Quistón. Uff, nada. Tirad, tirad. Saquen las bolas de los bolsillos, que ahora no están ustedes. ¡Mira! San Jacobo. Bien, bien, bien. Uff, uff. Envipi. Envipi. ¡Mira! ¡Casi le da la bomba de monte! Casi le da. No, pero casi le da… La bola no. Él. Mira si llega antes. Llega la bola. Uff. Perdió, perdió. De nuestra compañera, que está bloqueando todo. Tranquilo, tranquilo, que viene bien bomba de monte. Atención. ¡Uff! ¡Y lo advirtió! ¡Atención! Mira, mira cómo puso la mano. ¡Atención! ¡Mira, mira las manitas! ¡Mira las manitas! ¡Mira las manitas! ¡Riéndose! ¡Míralo! Déjame a mí, Riman, déjame a mí. ¡Dame! Yo soy el más ñoco. Yo soy el más ñoco. Y tiene la boina de capitán. De capitán. No pasa nada. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ruco de magia! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¿Qué está diciendo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que tire! ¡Que no seas pastel! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no! ¡Uff! Bueno, ya voy mejorando, ¿viste? Eso fue el maravarismo. ¡Buen apoyo, buen apoyo! ¡Qué duro, qué duro! ¡A nuestra! ¡Metro. ¡Metro! ¡Metro! ¡No, metro! ¡Metro! ¡Metro! A él le gusta, a él le gusta. A él le gusta el metro, ¿verdad? ¡Mala, nuestra! ¡Posible! ¡Posible, va! ¡Cinco! ¡Cinco! 1 centímetro y medio 1 centímetro y medio en la vida es mucho Bárbara, Bárbara No, no tiene ya Ah, como que él estaba llamando Buena, gracias Buena, gracias Me la hago perfecto Buena, fuerte Uy, esta es buena Esta es buena Voy a pasarla por ahí ¡Bravo, Juan! ¡Bravo! ¡Metro! Me toca, ¿no? O rompes o pasas por el pasito ese Izquierda o derecha, como quieras Te vas a romper para arriba ¿Sí? ¡No! No, no, dos No problem, no problem No problema ¿Toca? No Sí, ya lo sé Ya sé que es nada Me toca Me quedan dos todavía Venga Rojita Va, vale Te acercaste, te acercaste Algo hice, algo hice Te aceptaste Me acepté Empieza de cero, Javi Otra, ¿no? Empieza de cero, Javi Bro Chiquito chas, verga No, me queda otro Me queda otro, me queda otro Ahora tiro Llama a mí No, 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 déjala ahí Acércala, acércala Y le pásala por el pasillo Eso, eso Qué buena Qué buena Ni metro, ni metro Ni metro, ni metro La de Yanic Activísima Activísima ¿Cuánto por la? Una solo Ah Yo también la descondo en el bolsillo Yo también me la meto en el bolsillo Están pasando cosas No confiaban Última Las últimas solo Una vez La mía se queda Toma Se queda, se queda Como Neymar ¿Cómo está la cosa? Dos puntos ahora mismo, ¿verdad? Dos No, ahora, púntale Una Uno solo Ah, yo que una Le queda una, ¿eh? Tenía una más Ya, yo sé que tenía dos Una, la última ya La voy a ganar el pañito La foto con el paño, ¿eh? Uf, fue mágica, pero No Sí, sí Pero la tiró La tiró Y la tiró así Y se vio como de la mano Y yo con rosca No, no nos venimos abajo Nos quedan tres bolas Mira, celebrándole ahí Abrazos Lo están celebrando Ruimán le quedan dos bolas Y a ti una Vamos a confiar Mentalidad de ganador Escucha, escucha Salse ¿Se le aplaude? Deportividad Deportividad Pero 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 Tira Tira tú ahora Capitán Tú dirás ¿Qué técnica? ¿Tú qué crees que...? Quitar, quitar O rompería en plan Ya me dos bombas a mí Y tú la pegas Eso Al revés No, no, tírate una a romper Y luego intentamos acercarla Exacto No, no No pasa nada No pasa nada Ahora Javi lia Javi, tienes que liarla Espérate No vayas a romperla Intenta darle Y quedarte por delante De la bola Ahora En vez de uno Nos ganaron de dos Está difícil Por favor Dos puntos Vale Esta es nuestra Esta dos está más cerca Metro No ¿Tú crees? Está más lejos Está más lejos No sé Puede ser metro 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 Que le gusta metro Sí, sí, puede ser Miren Está muy Metro Ay, mi madre Esa está más cerca Yo creo De un 2-0 A un 3-0 Puede pasar 3-0 58 No, 60 Uy, uy 2-0 7-3 Oye Por favor Vamos a ganar esta partida Pero no por nosotros Sino por el fichado Mira Está triste Está triste Gente en la grada De la gran final Tú que no estabas Vamos a ganar esto Pero ya no solo por nosotros Sino por ver a Bernabé Estaba en el banco Hay que darle 3 bolas Hay que darle 3 bolas Porque la lía mucho Está triste Está acostumbrado a venir aquí A jugar Y nosotros estamos jugando Pero no como ellos MVP Hay que darle 3 bolas a Bernabé La meta de este vídeo Es hacer feliz a Bernabé Vamos a ganar esto por ella ¿Y cómo lo ganemos? La monteamos Mira, siempre piensa así nosotros Oh, oh Dale una bola más a Riman Buena 3, 3, 3 Confiamos Atentos Que se les meta en la mente Lo que les acabo de decir Por ella Vamos a ganar por ti Mira lo que está diciendo Que Bárbara es mejor que ella No Pero hay que creer en uno mismo siempre No puede Confiamos en ti En otras cosas Si creo Vale O sea, se ríe de ti Salza Es que el campo no está recto Es lógico El campo Acabo Ahora, ahora Es que se vale mucho el izquierdo No tanto No, tampoco Sí, sí, ahora gira para el izquierdo No, pero no se cae Porque está el 3 de lleno de la noche Toma, toma Mal Llegamos un, llegamos un también Magia Qué buena Dios mío Qué buena Dios mío Dios mío Y no confiaba, eh Y no confiaba Miren eso Qué tiro, Dios Qué calidad Nuestra capitana El destructor El destructor El destructor Tiene con los misterios Cuidado De planeta Tierra, aire Tierra, aire Tierra, aire Tierra, aire Sí, sí, esa Ah, bueno Sí Metro, metro Metro, metro Uri, tranquilo Para aquí Ahora son dos 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 para nosotros Sí No, no Una solo Solo una Esta, esta nosotra Pero vamos a ver Bárbara Esta es nuestra Bernadette Chicano Frena doble, eh Venga, sacándola del boxeo Sí 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 Ay, 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 ay Esta sí Pero Ah, bravo Gilber Sí Ok Es Gilber Uno seguro Dos Una Esta Va por esta Esta, amigo Esa Esa Uff, pero se la dejaste pegada, eh Esta no Sí, sí Sí Bien, ¿eh? Ufí Tainé Bomba de monte Ah, no Enséñale Maestro Vamos, Javi O la pegas mucho O la avientas ahí Esta Uff Tranquilo, tranquilo Ay, Dolores Fuerteventura 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 Sí Yo no tengo bola ya No Solo ella Sí Dos bolas Confiamos en ella Qué buena, qué buena Arena Arena Sí, sí, bien, bien Otra Tres Sí, sí, bien, bien Me dieron una de ellas Sí, sí, está bien Él no tenía la bungee a la bar ¿Quién es aquella? ¿Quién es aquella? ¿Quién es aquella? Yo tiré dos Yo tiré dos Yo tiré dos Yo tiré dos Falta uno por tres Falta uno por tres Es verdad Es nuestro Tira tu otra Da igual, da igual No ¿Quién es esa? Confiamos en tuya Tira tu nombre ¿Quién es tu? Dos Tres Sí, sí, sí Él tenía que tirar tres Tres Sí Y tiró dos Pero ahora le cedemos el tiro La técnica es por este hueco Quitar esta ¿Quién es esa? ¿Quién es esa una de quién era? ¿Quién es esa de Ruyman? ¿Tú tiraste una, nada más? Dos Entonces olvídate ¿No quieres? Tire la cuarta ¿Quién es la cuarta? No Tire la cuarta Yo creo que es la cuarta Yo creo que es la cuarta Confiamos De momento tiene un puntito No vamos mal Vamos a ver Perfecto Chau, pero les quedan bolas Más fuertes Bien, bien Bien Paloyo, Paloyo Ese es el ataco de la autopista Todas las mañanas Tenerife Norte Pero mira Se quedan todos enterrados Sí, sí Todos enterrados Él sí la entra Dos ¡Ufff! Siempre es él Porque se entrega el último Sí, sí Cuidado Mira que tenían otra Mira Briatore Él también ¡No! Joder Qué paliza 10-3 10-3 10-3 No, no Se acabó el pastel Vamos a remontar esto 10 Uno, dos, tres 10 10 a 3 ¿Tin Colobondo Vamos a remontar esto o no? Vamos a remontar el 10 a 3 ¿Tin Colobondo remonta o no remonta? Se acabaron las uberías Se acabaron las uberías Se acabó Vamos a pegarlas Concentración Salsa ¿Quién te la voy No, no, me quité la chaqueta ya No, pero es que no te veo Dándola de capitán No Si las tácticas las he hecho yo Pues por eso Vamos perdiendo A ver, amigo Vamos a hacer una cosa Ahora nos toca para aquí El campo no está tan movedizo como allí Vamos a hacer una cosa Me ha cambiado las tácticas Yo estoy tirando el primero A lo mejor se me da A lo mejor tirar el último Hay que cambiar algo Hay que hacerlo Vamos a cambiarlo todo Tiro yo primero Venga Tira el rimán primero Primero Yo penúltimo Venga, yo último Y tu segundo Vamos a hacerlo así Y a la tercera Ah, y a la tercera Perfecto No, me tiré ya segunda Me tiré ya segunda Sí, comienza la partida Esa es muy bien Esa es muy bien Uff, esperá No Voy yo Se cambió Me acabas de No estás jodeciendo Lo que acabamos de hablar Ahora mismo con el capitán No Primero, final No, no Está haciendo lo que le da la gana A mí este equipo No me convence Venga, venga No me toco ¿En serio? Sabe que sí ¿Quién tira tres ahora? Joder ¿No ves? Te lo dije No te confíes Qué buena, buena, buena Dios, qué malo Tranquilo Ruega mucho Hay que darle toquitos Perfecto 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 No No Ay, no Tercero Javi, es muy importante Que hayamos una pegada Para no perder tantas bolas Avientala, Javi Voy a intentar avientar una Y la otra la pego Ven Tranquilo Ay Rosando, rosando La pego Buena Buena, buena, buena Buenísima Buenísima Bien Buenísima, buenísima Bien, bien, bien Es gracias a ti Sí, pero espérate Mira Mira quién viene No Thanos Viene Thanos La va a liar Tiene el guantelete No Cierra un ojo Cierra un ojo Como Salsedini Y los harto No 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 Calladito No se celebra No se celebra Nos acabamos de quitar Tiraste dos Tiras tú tres y otro Uh, muy bueno Tenemos la partida Con nosotros Tenemos la partida Tenemos tres Tú y tres yo Están escuchando Ya el bomba de monte Acabó con las bolas O sea que ya No peligramos Tenemos bola tapadera Pegar a la de Javi Sumar Sumar Es sumar, es verdad Sumar, muy bien Acaba de decir palabras De capitán, Royman Hay que sumar No, si todavía tienen que Tener bolas Sí, sí, no Si le queda para rato Que gasten Luisín tiene que quitarse Las bolas del bolsillo Mejor Porque vemos la roja Y tenemos un punto de mira Claro Claro Pero también es bueno De la otra forma Nos podíamos quitar Nosotros la misma En nuestra bola Hazme caso Estoy tan nervioso Yo creo que es la mejor Partida de petanca Que se ha hecho nunca En este lugar Vamos Las alejaron más Joder Lanzarote Lo dice Lo dice Mira Iker Acaró Fatal Monster Pues mira Muy buena, muy buena Buena pero no es suficiente Uff Oppenheimer Bola negra Le queda una Gilbert Que la tiene detrás Escondiéndola Y Luisín Y el capitán Capitán tiró todas Y tal Ya Acabo de escuchar ¿Sí? Quieren darle un bimbazo A la roja Para puntuar con todas Las que tienen ellos Atrás Lo escuché Atento Que se relajo Se relajo Este hombre tiene más Yaquil Efectivamente Riemann no se equivoca Pero falló Tiene otra bola Tiene otra Lo sabe pero la tiene Sí lo sabe Sí lo sabe Joder Eso no se hace Eso no se hace Eso no se hace Yo me veo mal Pero lo voy a intentar Tira eso primero Y me deja arriba el último Minuto 93 Nos quedan 5 Ahí o una ¿Y cuáles bolas son nuestras? ¿La teada? 5 no Nos quedan 6 Hay que alejar eso Bien, bien, bien Qué duro, qué duro No, son todas Son todas Son todas ¿Cuál es nuestra? Esta, la brillante Si la vi en toda esta Puntuamos nosotros Y esta es nuestra Esa es mía Vale, vale Toca granada Tienes 3 intentos Yo voy a decir Que el otro día En el calentamiento No practiqué la granada Lo voy a hacer por primera vez Ahora Hazlo, hazlo Y voy a hacer el truquito Del capitán de ellos Pollo Porque tú te diste cuenta Cuando lanzas Hace como que se va a caer Pero es como para coger impulso Ay, mi madre Pero si son calos practicados Da igual Mira Y se quitó peso Se quitó peso Hazlo, hazlo Te voy a enfocar la técnica ¿Eh? Salces, no hagas eso No hagas eso Es la tuya La del capitán de España Qué buena Qué buena, capitán Salces, estamos dentro Estamos dentro Sí Mi capitán Por esto eres capitán Por esto Me queda uno Le queda a él Tira a él Ay Dios Que le queda uno Un a uno Un a uno De momento un punto Nada más tenemos Pero se ríe Lo sabe Lo sabe Se ríe porque lo sabe Está habiendo cosas Está habiendo cosas Está habiendo cosas Esa es nuestra Una, cero Una, cero Y esta Y esta Y esta No, no, no ¿Me tiene? No, no, no Un placer Tranquilo Dijo tranquilo Salces Está en tu mano la partida También pedí No, la de él Y la de Salces La fue ligada Salces Te queda uno ¿Y si la separo la mía, Rimon? No creo Intenta que no Pero si no vamos a separar uno Por lo poco Sí, pero vamos a intentar que sean dos Bien, bien Una Una Bueno, un punto Un punto Buena, capitán Cuatro días También les digo Sumar de una en una Porque vamos a quedarnos aquí hasta mañana Hay que sumar de cinco a cinco Nadie dijo que al final fuera fácil Me di cuenta que al final tiro mejor Cuando ya hay más bolas Cuando va la presión, ¿no? Sí Cuando va la presión Voy a tirar último otra vez O penúltimo A mí me gusta tirar el penúltimo Para despejarte el camino Salces Y te despejo el camino Y tú Y tres bolitas que la lié Está mirando aquí la táctica Me acaban de enviar ¿Qué te dijeron? Que sumamos cinco puntos ahora O ¿No va a marcar a Por el circulito, eh? Con el barro Sí Juan, está bien Esa es normal, eh A mí me pusieron barrito ahí Porque se va a frenar toda Va Bueno, Rui Man, buena Rui Man, buena Esa es buena Pensamos bien Nada, nada, nada Vale, eh Dune, Dune Como estaba escrito Ya sé también lo que le puede dar suerte Ponme pa' atrás Bueno, buena, buena Vamos, chicos Es una cosa bárbara Voy a intentar Tira pa' la derecha Ahí Perfecto Ven Tira un ligero Bim Bam De que tira pa' la derecha Bueno, tira otro Bim Bam Perfecta, amigo No gira, eh Te pasaste de rojo Esa es buena, Rui Man Esa es buena, Rui Man Está buena, está buena Está buena El padre de Canarias ¿Tiro dos tres ya, Rui Man? Yo tiré las dos mías Es como el pintor que se pone en el puerto, ¿no? Con caricaturas, ¿eh? ¿Qué hago yo? ¿Yo tiro atrás atrás? Para irte al capitán Es que ahí es que si se entierran Y no puede tirar La tienes que tirar de adelante Con la parte frontal Tenemos la partida Pero es bueno Que se descarte él Al final Porque si no Tienes que cambiar las pastillas de franja El que siempre se queda Al final es Caliño Míralo No ha tirado Está escondido Y las esconde Debajo del paño No puede ser No está alejando No está alejando No pasa nada Están gastando bolas Pollo Tienes que fiar Al principio Al principio Viene un poquito desubicado Como capitán Porque no estábamos El otro día no jugamos Como estamos jugando Estas reglas son muy locas Son nuevas para nosotros Están metecando con la movida Ya, tranquilo Que esto se remonta Te digo que me gusta jugar más así Que normal Está súper hundida O sea, sacale esa bola Mira, se guardó una para el final Siempre se guarda una para el final Cuidado que Bárbara la lía Imposible Ahí no la puedes sacar Está hundida ya Tanto golpe le dieron Que está ya hundida Pues ahora nosotros vamos a fumar No cae Venga, venga, venga Venga, venga, venga 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 Venga Venga, venga Oh no No, venga Risa aumenta Queda, queda él Yo no he tirado Mi senso Tú no has tirado Y senso tampoco, ¿no? Estamos haciendo la de ellos La táctica de ellos Nos quedan todos esos Si tú haces un peado Punturamos una burrada Muy bien Muy bien A estas alturas A estas alturas Finito Chicos Esta es la única Este hueco Y pegarlas todas aquí Mira Este es el carril de entrada Cinco ahí y a las dos Sí, sí, sí Me tengo que poner aquí Yo creo que esta es la técnica Es carril Sí, carril Este carril es nuestro Eso para ti es pan comido Estoy seguro Confiamos 100% Javi, ¿Quieres tirar tú tres? Sí, sí Si tienes confiado tú las tres Que eres el capitán Antes tiré tres y la lié Tira tres Como quieras A mí me da igual Bonita, bonita Bonita No, se va Bien, bien No pasa nada Esa es buena Esa es muy buena ¿Qué va? Todas se van La primera va a ser ñoco Porque no sé cómo Sabe Sí El látigo del brazo ¿No? Cuarta aventura Esta no sé Buena, salse Buenísima Cerca, ¿no? Está buena, está buena ¡Qué buena, qué buena! Dos, dos El capitán El capitán tiene que tirar el último Tiene que tirar el último Empujar esas dos Ya está, ya Javi ¿Cuáles? Empujar estas dos Porque estas están enterradas No van a avanzar nada Pero no vayas fuerte No tienes fuerte Pégala Pégala Cerco Pégala 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 Seguimos con esta táctica Seguimos con la misma táctica Seguimos con la misma táctica Nos está funcionando Diez siete Esto no acaba, eh Intenta dejarlo No, escúchame Intenta dejarlo antes del badén ese Es que ese es lo que frena Bien, 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 bien Javi, bien Buenísimo Atentos, voy a tirar un tiro nunca visto Tú date cuenta Que si lo dejamos pegado desde ya Le bajamos todas las bolas ahí Una bomba de Montreux Pensé que frenaba más Va a tirar el Trevor Por favor Está comprobando el... Está planchando el... Está planchado No, hay que reírse El enemigo nunca Diez el Bárbaro se apunta Pero qué les pasa, bro ¿Qué les pasó? Como estaba escrito Eso fue por sentarse, creo Buenísimo, buenísimo Vamos a remontar Siga, siga, siga Desde que cambié las tácticas Y cambié la formación Ponte bien la boina Etiqueta No, etiqueta Ah, la etiqueta te da suerte Viste que el vino Tú viste que el vino antes Hizo así en el suelo Y mira Tengo unas cosas guay Para que se puedan tener poder Mira, mira Venga, papá Creo que es la muñeca Creo que es la muñeca Es la muñeca, eh Ganas, sí ¿Serio? Ganaba Mira, por reírte Por reírte Por reírte Escuché risa de los anguiles Sí ¿Y ahora qué? No está la risa Pásalo Fuerteventura 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 Qué armada Nadie se acerca, eh Niño, qué armada Acércate tú, pana Está como el triángulo de las bermudas La bola ¿Qué pasa con esa bola, tío? Es un imán Hay un campo elitromán Pero al revés Ganas, ganas Se repelen, pana La mía está más cerca El truco creo que es tirarla hacia arriba Porque aquí se va a frenar mucho Sí Y entonces con la gravedad El bote hace que frene, mano ¿Lo ves? Bien, bien Lamentos F en el chat Chua, se levantó Gilbert Mira ahora, mira ahora Mira cómo tira con parábola él, mira Ahí ¿Ves? Eso Y ahí empieza a rodar F Ganamos, ganamos Ahí Ahí no Ahí no Ahí no Ahí no Open, open hybrid Open hybrid No ha acabado, no ha acabado No estás hablando Se está complicando mucho esta partida Te estoy viendo alarmas de la cuenta Cada vez que sale tiene más chaqueta No A ver qué hace el destructor ahora A mí me quedan tres, te dos Y aquí quedan otro A ver qué hace el destructor Si no tiene bolas que tirar Sí Tiene dos No No Este no es su juego No tiene que romper, mira Psss ¿Gana o no? Tenemos cinco puntos de nuestras manos Están pasando cosas Va a ser muy feliz el tío Siempre sonriendo Sí, este es bueno Y se va ¿Qué hacemos? Ya no tiene nada Mira, mirándole Rion ¿No les quedan bolas? No, le queda una Él tiene una Ahora no está complicado ¿Se queda una? Sí, pero nos toca a nosotros Nos toca a nosotros No está complicado Rion Se tira una A ver, yo la quitaría, ¿no? Intentarla Sí, puede, sí, pero yo no lo sé si puedo No puedo No, no puede Es que pegarla está complicado No está complicado Rion No está complicado Rion Confía Yo la pego ahora Bueno Javi, tenemos que ganar sí o sí Si no gana ¿Es verdad? Si no nos gana ¿La que está cerca de quién es? Dos Hay que verlo después ¿La que está cerca de quién es? De ellos De ellos Hay que Javi, pegale Pégale, que no bote ahí delante Que se izquierda, ok Coge carrerilla, tío Mira, la de la frenadilla Sí, voy a hacer esa yo La frenadilla Voy a intentar Esa, esa Qué buena, Javi Qué buena Pena, pena, pena Yo iría a quitarle la de ella Yo estoy haciendo la esa Estoy haciendo la de primero cálculo Con una y como tengo otros dos disparos Yo iría a quitar la de Luisão Y pegar Acercaste más, acercaste más Tienes que pegarla, bro Pégala, bro Pégala, bro Pégala, bro No, cuesta no, no Tu, tu, tu Dos Finito la bola Finito la bola Queda una Queda una Amigo, perdemos, eh No, estamos Espérate Perdemos Si pega esa, perdemos Si pega esa, perdemos Si pega esa, perdemos Si pega esa, perdemos Si la pega, perdemos Mira que vamos a estar sonriendo El baile Punto final Se viene Uff Uff, escapamoslo Se puede respirar Dos No podemos perder ya ninguna ronda más Con la partida de ahora Francia dos España siete No podemos perder ya O sea, este ya no es un juego Ya si perdemos, con una que hagan Perdemos, o sea que no Este ya no es un juego Tenemos que ganar del tirón Si hacemos seis bolas pegadas, ganamos Amigo El poder de la juventud Allá voy Se acabaron las boinas ya Gorras ni uberas ¿Quién tiró la bola ante nosotros? ¿Quién tiró la bola ni roja? Sí, pero mi chiquita bola ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a intentar Y tirarlo en lo mal de este tal No, yo creo que le voy a dejar la arena movediza Es mejor, bro Antes ganamos así Claro 3-0 Arena movediza ¿Ustedes se acuerdan del equipo adidas y equipo leyendo? Espérate porque esto es importante Mira como la... Para la arena Para la arena Mira celebrando ya el rollo Yo tengo una duda Si la arena se entierra al caer ¿Por qué no la agotamos en que caiga justo al lado de la bola? ¿No se entierra así? ¿No? Habría que probarlo Claro Chicos, nos toca ¿Quién tira primero? Yo voy a quedarme aquí Vamos a seguir con la tradición Sigo yo primero Yo voy a quedarme primero Venga, venga Tírala pero como que no ruede pa'lante Sino que caiga lobo ¿Sabes? Más allá, tiene que ser más allá Pero bueno, estamos ganando Ganamos Sí, sí, esperamos Vamos cerca Bien, bien, bueno Vamos gastando bolas Que es lo bueno Que gasten Pero viste que funciona Tengo que tirar nada más con rosca Se queda por más allá No sé si esto es bueno, Rubimán Lo estoy tirando yo primero Pero bueno La lió mucho, tío Ahora... Sí El punto ganador Hay que quitarla de ahí ya Hay que quitarla O sea, no nos queda otra, chicos Ya perdemos Si no quitamos esa bola de ahí, perdemos Voy a tirar la misma con esta La tela ¡Vale! Bien, bien Bueno, bueno Le doy Vete a pegarla O no sé, Javi Hay que quitarla, tío Voy a intentar pegar una y otra y quitarla Dale No está mal Si avientas eso Pero... Estamos jodiendo Dame, dame, dame ¿Quién tira a tres? Yo Líala, por favor Yo creo que si tiró una la por... Aventador Ahí Aventador No pasa nada ¡Ah! Concéntrate, concéntrate ¡Joder! Está enterrada Está enterrada No lo sacas ni lo sacas ni lo sacas Hay que pegarla Hay que pegarla Hay que quitarla Hay que pegarla Hay que pegarla Hay que pegarla Hay que pegarla No hay bola ¡Pinito! 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 Muy bien jugado Muy bien jugado Yo también Me divertí mucho Yo también Me divertí mucho ¿Qué? No tiene hoy ¿Qué pasó? Los bolos Son los palos Riemann, segunda parte Salmón Salmón Palo Se viene segunda parte en el canal de Riemann Familia Así queda el marcador 13-7 Paliza abismal de Francia No se pudo hacer nada Yo creo que ni con Iker Podríamos haber ganado esto Son muy buenos Son muchos años Pero bueno Espero que les haya gustado el vídeo Hay que entrenar más Yo creo que ahora Sabiendo las reglas Podemos reyarlas Yo también Un poco Pero hicimos lo mejor que pudimos Como impotencia ¿no? Es que son muy buenos Qué mal capitán Fue muy mal capitán Contra la Brasil de Pelé Intenté hacer variaciones Parece Estados Unidos Contra Panamá No, no, no Estuvimos ahí Estuvimos ahí Estuvimos ahí Nada familia Espero que les haya gustado Dejen un like para la consolación Lo que importa aquí es Divertirnos con ellos Ellos felices Eso es lo que más felices Más amigas Un abrazo Y la última palabra No, yo creo que la merece Gilbert Sí La merece Gilbert Gilbert Díselo tú Que Gilbert diga unas palabras Adiós Díselo tú Vamos Gilbert Goodbye video Finis Ah Una palabra Ah bueno Ahora vamos a jugar a A bolos A bolos No, no A bolos Sí Una palabra Una palabra nada más Bueno Nos hemos pasado un buen tiempo De todas las formas Qué grande Y hemos reído mucho Qué grande No, perdieron Perdieron No, no No, no Y suscríbete Ha 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 Gracias por ver el video.